...sus amigos aún lo hacen. Ángelo acaba de cumplir 6 años en la cárcel por un robo a mano armada. Los tatuajes de la banda son el reconocimiento de una vida cargada de violencia. Soy alguien que vivo en la calle. Soy un gaxi. Vivo cometiendo actos delictivos. No tengo ningún trabajo ni conmigo. Nadie se preocupe. La mitad de drogas y criminalidad. Quiere ser un buen padre. Con sus hijos, con sus hijos, sueña con el futuro, con lo que...